El carril izquierdo, carril derecho de los 156 Ambos alineados en espera únicamente de la salida Y la raya Ganar a toda costa, siguen igual de parejo llegando a media pista No parece haber ventaja de ninguno de los dos Llegando casi al final, el competidor del lado derecho número 156 parece tomar la ventaja Y al final, el ganador con 14.19, número 156 del lado derecho Siguientes comedores, 119